Sí, es una final más creo que es una final más y es un clásico para mí es el clásico más importante del país creo que he jugado clásicos también y la verdad este Nacional Millonario la gente se motiva de otra manera y nosotros tenemos semana larga y bueno trataremos de demostrar el estilo de juego de nosotros y que es un clásico de verdad y los clásicos se ganan como sea, sea jugando bien o sea jugando mal, pero los clásicos se ganan porque el día de mañana la gente va a hablar quién ganó o no el que perdió, así que uno va a tratar de el equipo viene bien entrenándose de la mejor manera y como es motivación un clásico, nosotros vamos a salir a ganar desde el primer minuto y bueno, con el apoyo de la gente que para nosotros es fundamental eso este semestre para mí está siendo bastante bueno por lo que me ha pasado la mejora que tuve el cambio de actitud también la confianza que me dio el profe en los partidos y bueno ahí traté de mostrar que le puedo sumar al equipo y bueno el tema de la lesión ahora tipo me desmotivé un poco porque venía bien venía con confianza venía tratando de sumar para el equipo y bueno te pasa esas cosas que la verdad no es buena para un jugador que venía bien y nos bajonea un poco a mí me bajonea un poco porque uno trata de estar ahí siempre y aparte el equipo viene bien con la actitud con las ganas que el profe pide y con el estilo de juego que nos pide el profe y bueno cada uno el que entre trata de sumar y de mostrar lo que sabe y bueno por eso vamos yendo por un buen camino Jonathan el hecho de que sobre este final de la fase todos contra todos que Nacional casi que cabalgó los partidos sean clásicos Medellín Millonarios estuvo la final con Pereira ayuda para entrar a los cuadrangulares con esa actitud arriba con el pues con en puntita de pie como se dice para entrar un poquito más pellizcado sino con una curva hacia abajo Jonathan muchas gracias no nosotros tenemos que entrar de puntita de puntita de pie como usted dice todos los partidos creo que nosotros desde el primer minuto nosotros siempre salimos a ganar creo que a veces se gana se empata y se pierde pero nosotros la mentalidad de Nacional es tratar de hacer el estilo de juego que el profe quiere que lo venimos haciendo bien y cada uno enchufadito en la función que tiene que cumplir y los que están en el banco también cuando entran tratan de demostrar que estamos a la par de los compañeros que los once que entran y bueno nosotros tratamos de llevar a Nacional lo más lejos posible recientemente vimos una fotografía abrazada de Francisco Pacho Maturana que ha significado Francisco Pacho Maturana para usted en este ciclo nato atlético nacional gracias calidad como persona como profesional y la verdad los aprendizajes que él nos da a uno es muy importante la verdad soy un privilegiado de tener grandes personas y más como esas del fútbol mundial así que que nada agradecido a él por las enseñanzas y el aprendizaje que nos da cada uno de nosotros Jonathan usted que tipo de liga prefiere usted prefiere que se juegue así como se viene jugando torneo dos torneos por semestre o cree que la liga debe jugarse a un año la verdad te digo el torneo sinceramente te digo el torneo no me gusta para nada porque que adelanta uno venir primero todo el torneo haciendo un semestre espectacular y después entrar a los ochos y perder para el octavo que entran los ochos mejores para perder el octavo y ya te vas de vacaciones para el jugador para uno personalmente se siente un gusto amargo porque es un esfuerzo de todo el año que se termina en una semana creo que bueno es así el torneo